¿Empezaron a sentir los balazos? ¿Primero les chocan la camioneta? Primero les chocan fuerte. El auto sigue, en el fondo, como de aquí a unos 100, 200 metros de nosotros. Se bajan y ahí empiezan a correr ellos y a disparar. Y nosotros, en el fondo, como que quedamos ahí, choqueados. Era apagar el auto, cuando digo, me dice, bájate. Y se pone detrás mío y disparo, disparo, disparo. Y nos fuimos a una salida de emergencia, a esconder. Como en un morito. Y ahí agachándonos, porque venía hacia nosotros. Y ahí estaba esa persona, en el fondo, que se paró frente a nuestro auto. Y siguió disparando y diciéndole a la gente que retrocediera. Entra a nosotros, se nos acercaba un auto a ver si estábamos bien. Y uno en especial, que finalmente nos subió a su auto y pudimos escapar.